Música Podemos aprender algunas cosas sobre la condición, la situación de los joyos en Francia, pero especialmente de los joyos ricos. Claro que sí, porque los camondos aparten a un microcosmo social muy rico de bancos, de familias que llamamos la aristocracia judía. No es realmente una aristocracia, pero es una manera de la aristocracia judía. Rothschild, Pérez, Pérez fueron sefarditas de Portugal. Caen d'Alver, Voms, de Romy, Mira, no más que diez familias, diez o doce familias. Y fueron bancos, filantropos. Aprendimos algunas cosas sobre los joyos, pero sobre el antisemitismo. Porque los camondos vienen en Francia a la época de la Fer Dreyfus. Y la Fer Dreyfus fue un momento histórico en la historia de los judíos en Europa. No solamente en Francia, pero en Europa. La familia Camondo aportó a las cosas a la sociedad, pero no más cultural. Fue Moïse, el conde Moïse, fue un coleccionario. Y la colección Camondo, ahora, hoy, es muy importante en el país hace de la pintura francesa. Pero no fue un intelectual, no fue una personalidad del mundo intelectual francés. Del mundo económico, financiero, claro. Y del mundo de los coleccionarios. El Museo Camondo, hoy, es uno de los museos franceses más importantes. De un punto de vista artístico, están importantes. Pero es una cosa muy específica, porque es una coleccion. Hoy es una coleccion. Cuando dicen Camondo en Francia, la coleccion Camondo. El Museo Camondo. Pero para mí no es un museo, es una casa. Hay una gran diferencia. Es una casa porque es un hombre que ha sido este lugar. Es un lugar para una familia, para vivir. El museo no es para vivir. Es para mostrar, pero no es para vivir. Y hoy es todavía un lugar para vivir. Me parece que la familia no es muerta. La familia está en la ciudad y va a volver. Porque todo, todo es aquí. Y la casa de Isaac fue la casa cerca del conde Moise Camondo. Pero su colección fue muy ecléctica. Impresionistas, modelos, pictores modernos, estampes japoneses. Y dar todo a la Francia. Hay una gran diferencia entre Isaac y Moise. Moise tiene su familia. Dos, un hijo y una hija. Esaac. 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 Nadie. Y dar la colección a la Francia. Pero Moise da la colección a un museo. El museo de las art decorativas. Hoy, la colección de Moise es homogénea. Es total. La colección de Isaac es en todos los museos franceses. Yo estoy seguro que el destino de los camondos es paradigmático. Porque después de la guerra segunda, no hay camondo ninguno. El nombre ha desaparecido. En Francia hay muchas familias joyas después de la guerra. No es simbólico del destino de los odios franceses. Pero es un poquito, un poquito. Y la familia, la familia Camondo, no es simbólica de los odios franceses. Fue más ricas que los odios. Todo el mundo re化. Especialmente po broadcast. Quiero decir que tengo que trabajar con escas. Pues lo hago con nuestro alacrador. Gracias.